Buenos días, es 18 de mayo en Cercedilla a 1200 metros de altura en el Guadarrama. Y ha vuelto a nevar. Es un placer vivir en estas montañas para algunas cosas como por ejemplo probar si esta chaqueta ligera de Trail de Halfloss, la Grand Comp Pool, vale lo que cuesta. Es una chaqueta que aspira a ser lo mejor para carreras de montaña con un peso de solo 200 gramos y unos datos de calidad espeluznantes. O sea, 18.000 milímetros de columna de Smerber y un red inferior a 3, lo que la pondría técnicamente en cabeza de todo, más aún con un peso de apenas 200 gramos. La que es realmente, técnicamente es magnífico. El precio, 275 euros. Pues el problema no es si es una gran prenda, eso es indiscutible. El problema es si realmente vale lo que cuesta, que es lo que vamos a intentar analizar a fondo. Bueno, llevamos varios meses rodándola. Antes de daros una opinión, porque es un tema complejo, lo que sí os podemos detallar en algunas de las funcionalidades que lleva. Como podéis ver, el corte es minimalista, sin ser del todo slim fit, muy ajustado al cuerpo, sí que es relativamente ajustado. No permite ponerse la chaqueta por encima de la mochila, que es algo que mucha gente gusta. Y como veis, es el diseño de lo que se llama pullover, no es chaqueta integral abierta. Como veis, cuenta con un bolsillo pectoral únicamente. Como podéis ver, todas las solapas están perfectamente rematadas con tapeta interior, para que no haya ninguna croneta. Y es también aquí en los puños, se puede apreciar como por dentro. En los puños, tenemos perfectamente protegidas las costuras también con tapeta adicional. Cierre de los puños con velcro, perdón, con goma, para que no se escape el calor. En la cintura, también, veis, tenemos una goma automática que hace que se ajuste y que no se escape el calor. Y la capucha, que es una pieza fundamental en toda chaqueta de trail running técnica, es impecable. Como veis, estoy haciendo toda la prueba con manoplas. Es muy importante que las chaquetas se puedan manejar, una chaqueta técnica de trail de invierno, se pueda manejar con manoplas. Porque normalmente, si las condiciones son muy malas, llevaremos siempre las manos bien cubiertas. Como veis, estoy pudiendo manejar toda la prenda sin ningún problema. Todos los ajustes, tenemos aquí detrás, veis, como va ajustada la capucha. Este ajuste no es tan fácil de realizar, se puede hacer, pero es el único que cuesta un poco, comparado con todos los demás. En cualquier caso, como veis, la protección que ofrece es magnífica. Ahora lo que vamos a ver es si a lo largo de los meses con lo que llevamos con ella, no pierde calidad, su mantenimiento es adecuado. Y si realmente, cuando salen días de ventisca y nieve feroz a 2.000, 3.000 metros de altura, como lo que podemos encontrar en Pirineos o en Alpes, incluso a 4.000, realmente nos protege lo suficiente como para ser una prenda polivalente que compensa su uso en toda actividad. Si así lo fuera, lógicamente, esta calidad de prenda, con además máxima polivalencia, tendría más justificado un precio así de alto. La respuesta la tendréis en nuestro artículo de prueba a fondo. Hasta aquí nuestra toma de contacto y el análisis técnico de contacto con la Half-Loss Gram Comp Pool.